No, 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 no. ¿Están dando un gran espectáculo? ¿Un gran espectáculo? Yo sé que de verdad siga toda la gente que está ahí en Randy Island oficial. Estamos un zoológico. Un neumoso. Son muy ricos de Panamá. Vamos a ver cuántas vueltas van a dar alento. A nuestra base. Ahí, 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 ahí. Ahí, cómo va a estar. Amén, no, 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 no. Amén.